Empresa Musical Una gota de lágrimas, de lágrimas Una gota de lágrimas, de lágrimas Voy derramando yo por ti, voy derramando yo por ti Una gota de lágrimas, voy derramando yo por ti Porque este corazón es cerco, una y otra vez se enamora Arriba la alegría, que va con las penas Salud, salud No sé por qué me enamoré, yo de ti Tengo la esperanza, que algún día volverás Tengo la esperanza, que algún día regresarás Dices, dices, dices que me quieres Dices, dices, dices que me amas Si tú me quieres, ¿por qué no me abrazas? Si tú me amas, ¿por qué no me besas? Si tú me amas, ¿por qué no me besas? Si tú me amas, ¿por qué no me besas? Si tú me amas, ¿por qué no me besas? Si tú me amas, ¿por qué no me besas? Si tú me amas, ¿por qué no me besas? Sarma Jesús Rosales Sus engreídos Cristian y Aspin Que bailen, que gocen, que gocen, que bailen, que gocen Así 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 ¡Date una vueltecita! Y nos vamos a la selva central La Merced San Ramón Pichanaki y Sartico Pangoa Gracias por ver el video Gracias por ver el video